Aislada de todo el estado de Oaxaca, que ni la sierra, Juárez, ha vivido o ha sufrido ese aislamiento. Ahí porque está cerca de la capital del estado, porque ha ido bien en cuanto al aislamiento se reviene. Pero aquí, hasta 1966, fíjense, hace poco, pasado, no tiene el medio siglo, que tenemos carretera para Acapulco y de ahí para la ciudad, capital del país, en 1966. Realmente, la vida es nueva, data precisamente de esos años 65, 66, cuando una persona, para mí, como es decidido, se puso a crear, a fundar un periodo que se llama Rosa Chica. Hoy, lo mencionaré, y si Dios nos muestra vida, el próximo año lo vamos a tener aquí como invitado, que es el señor Manuel Ortiz Peláez, que ahora radica allá en Júñez. Para fundar un periódico semanario, digo, semanario en aquellos años, era muy difícil. Ahí se dio la crónica de cuando vino Gustavo Díaz Ordaz a inaugurar la carretera federal costera de Acapulco, aquí en Latinoamérica. Bien, los días de la celebración del día de la libertad de prensa, se hizo nada más durante unos 3, 4 años, en un periodo por allá X, y durante los últimos 20 años no se ha celebrado, colectivamente. Por eso, como dice el dicho, están mal acostumbrados, o sea, nos acostumbramos a estar aislados. Pero va a ser necesario que dentro del personalismo, dentro de la característica individualista del periodista, tengamos que ir aprendiendo a unirnos, a organizarnos, a caminar en colectivo, porque nunca sabemos, compañeros, cuándo se va a necesitar un apoyo del resto del gremio. Como decían, hace la prensa que había un compañero, pues aunque sea como una huelga de hambre, 10, 20 personas o 15 que hagan una huelga de hambre, va a resonar a la comunidad nacional. No queremos ninguna agresión, ningún daño a ningún compañero, pero sí también la inteligencia humana nos dice, prevénganse y únanse, para que los empiecen a respetar, independientemente del trabajo que se lleve, cada uno de nosotros, ¿no? Hay periodismo de Estado, no nos oponemos, dice Manuel Buendía, el gran periodista de exercio, que lo asesinaron, por decir la verdad, dice, no se está en contra del periodismo de Estado, el periodismo de Estado es el que está sirviéndole a una institución del gobierno. Él es totalmente legítimo, el periodismo de Estado. Lo que no está permitido es, como un párrafo que dice, que voy a leer, dice, la sociedad se da cuenta cuando un periodista está mintiendo y no está informando lo que pasa en su entorno, favoreciendo a grupos de poder y corrupción que han rebasado límites, y ese grave error lo estamos pagando muy caro. Y es un día de fiesta. Dentro de la reflexión, ya no voy a leer, la última que yo hago es que hay una discusión, me llamaría yo en un pleno, una discusión entre nosotros y el gremio periodístico a nivel nacional, porque a México le encanta discutir, y es bueno discutir. Dicen que ahora debemos echar al olvido y enterrar el 7 de julio, como día de la libertad de prensa y de expresión, y que tomemos el día 3 de mayo, porque es el día internacional de la libertad de expresión. Y resulta que este 3 de mayo pasó y nadie se acordó que era el día internacional de la información. Entonces, yo siento que lo vamos a dejar, vamos a dejar que corra el agua y que realmente se decida por el mismo gremio si ya hacemos a un grado el 7 de junio y nos vamos todos a plegar, nos vamos todos a sumar a la celebración del 3 de mayo. Pero eso queda así en el aire todavía. ¿Por qué algunos no aceptan el 7 de junio? Porque nació corrupto, nació en forma corrupta esa fecha. Dicen, y es cierto, se unieron los dueños de los grandes periódicos, de las grandes empresas televisoras, con el presidente de la república un 7 de junio y le fueron a hacer la barba al presidente de la república. Y el presidente de la república, para corresponder a esa amabilidad de tener a sus pies a todos estos comunicadores, a todos estos grandes empresarios de la prensa, porque no fueron los reporteros de la república, les ablojó la cuerda para darle papel para sus periódicos. Entonces el papel lo controlaba el gobierno a través de la pizza, muy famosa la palabra pizza, que quiere decir no sé qué productora, no sé qué internacional de papel. Entonces, así se quedó. Lo que yo quiero aclarar a los que atacan el 7 de junio, como nacimiento corrupto, es de que así como se expropió el petróleo, ya no las fábricas, ya no la matinaria, sino los yacimientos petroleros los tenían, las empresas de Estados Unidos y otros países. Entonces el gobierno asume una posición sentida del pueblo y lo expropia. Bueno, pues yo les quiero decir, compañeros, que la clase trabajadora de esas grandes empresas periodísticas, como la cadena García Barceca, y otras cadenas como Novedades, etc., bueno, esa fecha no es propiada por la clase trabajadora. La clase trabajadora, como los reporteros, los colonistas, los articulistas, pues todos los trabajadores de la prensa, expropiamos, porque también me tocó vivir en periodismo de hace 47 años, expropiamos esa fecha para nosotros. No era ya fecha de los grandes empresarios y del gobierno. Pero sin embargo, lo repito, está a discusión. Y concluyo, después de esta reflexión que yo quise hacer con vos, permiso de ustedes, pues, quiero que nos sentamos felices el día de hoy, que nos sentamos contentos, porque es la primera vez, compañeros, que estamos, más de 15 personas que vengan, que vengan por los medios informativos. Y yo les invito a que no den un paso atrás, compañeros, pero que se raje, que se haga un ladito, o que hay que seguir adelante, porque no se vale que en Pino Tempo Nacional estemos sueltos. no sabemos que venga adelante, compañeros. Y cada quien que ejerce el periodismo que desee, nada más que como gremio, si se tocan los intereses legítimos de los compañeros, tenemos que participar como gremio. definitivamente. Si estamos contentos, alegres, vamos a degustar esta comida, espectáculo, el pan y la sal, por parte de todos nosotros. Y yo les doy la gracias por su asistencia, y al mismo tiempo, nos debemos de felicitar por encontrarnos todos aquí y venidos. Muchas gracias. Que los grandes comunicadores de aquí estén puedan hacer uso de la palabra. Pues que quieran hacer uso de la palabra de ese momento, por favor. Tomarse la foto del recuerdo. ¡Suscríbete al canal! La otra tarde que te vi Muy cerquita del palo de Guamuchu La otra tarde que te vi Muy cerquita del palo de Guamuchu Indita en la mano estabas Un cotón color cuyurchi Indita en la mano estabas Un cotón color cuyurchi El se llama en la santiguita Te gusta ver al pintado cuben Encerra en la santiguita Te gusta ver al pintado cuben Comer los chicos zapotes Las iguanas y el mamey Comer los chicos zapotes Las iguanas y el mamey La azul blanco huipil Con la bolita del chica yotillo La azul blanco huipil Con la bolita del chica yotillo Indita tú eres preciosa Como flor de bocotillo Indita tú eres preciosa Como flor de bocotillo Cuando el indio va pa'l monte Lleva a su pueblo con su yurutuca Cuando el indio va pa'l monte Lleva a su pueblo con su yurutuca Tú lo acompañas y invita Con tu paso de cupucha Tú lo acompañas y invita Con tu paso de cupucha Yo soy como el chiquilí Que se metía muy allá dentro de la arena Yo soy como el chiquilí Que se metía muy allá dentro de la arena Me despido indita mía Pensando en tu paz morena Me despido indita mía Pensando en tu paz morena Me despido indita mía Pensando en tu paz morena Si no me dan un premio, nos tienen que regalar un disco para promocionarlo ahí en el 88.1, que estamos promoviendo la cultura popular. Bueno, guamuchi. Guamuchi, fruta que se consume en temporadas del mes de abril, mayo, y se da en la región de la costa. Es una vaina que se da muy rica en los otros, pero hay que comerla, pero después se clavó así la boca porque sí, después me me arrojó. Oye, cotón, ropa típica de la raza indígena que se usa en festivales, precisamente de los pueblos autóctonos. Es el famoso pantalón que usamos nosotros, pero antes se usaba el cotón, que es el pantalón, la camisa, puede ser también, en muchas ocasiones la camisa es el cotón. Cuyuchi, color entre amarillo y blanco, es más o menos la tradición, o el color de camisa que usa la gente de San Juan Colorado. El cotón cuyuchi, la camisa, más o menos entre color canela y color amarillo, más o menos. Kubei, Kubei es un personaje que se manifiesta en una Semana Santa. Es, me parece, ya a finales de la Semana Mayor, cuando es la Crucifixión. Son personajes vestidos con calzón blanco y el cuerpo cubierto también de todo ese blanco, que hacen alusión a la muerte de Jesucristo. Y bueno, animal reptil que está en peligro de extinción, chicos. Kuipil es un instrumento, una vestimenta que usan las mujeres de la raza indígena. Chicayotíos es el clarasol de la raza indígena, cuando la ropa no se limpiaba, en vez de ponerle clarasol la ponían chicayotíos. Bule, a lo que le conocemos ahorita como, para llevar el agua acá, que son las calabazas pero en forma de cantiflora. Yudutuca, morraliña y kukucha, pues, y si usted ha comido una cosa que dice, son más sabrosas como kukucha. Y chiquilique, pues son los animalitos de San en la playa.